En mi vida profesional he tenido una gran oportunidad de estar en organizaciones muy grandes a nivel internacional. He estado en Pepsi, Estados Unidos, en Dallas, Texas, en Pepsi, México como director de operaciones y director de planeación estratégica, en Telefónica como vicepresidente comercial, en Monsanto como vicepresidente de Latinoamérica, donde los directores generales de Brasil y Argentina me reportaban a mí. Estuve también en Procter & Gamble. Por dos ocasiones estuve con el expresidente Vicente Fox y con el expresidente Felipe Calderón y tuve experiencias donde como corporación compramos empresas, otras empresas nos compraron a nosotros, me vendieron como división. Realmente tuve experiencias donde disfruté muchísimo y también experiencias donde sufrí mucho, pero en todas aprendí. Y después de 35 años en el mundo corporativo yo me sentía orgulloso y me sentía seguro que conocía las variables reales del mundo de los negocios, del mundo corporativo y que las sabía mover para lograr los resultados. Pero en el 2011, dando una consultoría de transformación cultural, me di cuenta que había algo que no conocía. Tuve un aprendizaje de vida, que yo le llamo un insight, donde realmente tienes un aprendizaje que lo internalizas y aprendes de él y lo haces tuyo. Y empecé a ver el mundo de los negocios muy diferente. Con este aprendizaje empecé a investigar más en las empresas donde había trabajado y también otras empresas como Microsoft, Google y otras empresas que en principio han sido muy exitosas. Y consistentemente encontré que detrás de una estrategia exitosa, detrás de una corporación exitosa, detrás de resultados exitosos, hay un arma secreta, un arma oculta, invisible ante los ojos de la competencia, pero también invisible a la mayoría de los colaboradores de una empresa. Y ahí me incluyo yo, porque para mí también era invisible. Y esa arma es la cultura. La cultura organizacional tiene un poder inmenso en las organizaciones. impacta directamente en el comportamiento de los miembros de la comunidad, de la organización y por lo tanto de los resultados que van a encontrar. El poder de la cultura es brutal y hay dos formas de ver a la cultura. La primera como una variable más en el mundo de los negocios, donde se le da al área de recursos humanos esa responsabilidad que la administre, que la controle y lo que hace recursos humanos es asegurar que paguen bien, que la gente esté contenta, si hay conflictos entre personas solucionar esos conflictos. Y en algunos casos se sofistican más y hacen encuestas de clima organizacional. Yo aquí quiero hacer dos distinciones. La primera distinción es que la cultura de una organización es como el carácter de la persona y el clima organizacional es como el estado de ánimo de la persona. Claro que el estado de ánimo tiene un impacto importante en el desempeño de las personas y en los resultados. Pero de ninguna manera se acerca a la importancia del carácter de la persona. El carácter es la esencia de la persona. Es muy importante que tengamos este nuevo concepto de ver las cosas de manera diferente. La cultura de la organización es como el carácter de las personas. Les pongo un ejemplo. Imagínense que es mi primer día de trabajo en esta organización. La junta es a las seis de la mañana y yo llego a las nueve y diez y ya empezó la junta. Y veo que se me quedan mirando con ojos como diciendo yo este cuate aquí es responsable. Ya me siento. La siguiente junta es a las cuatro de la tarde. Llego a las cuatro y cinco y ya empezó la junta. Al día siguiente llego puntual a las reuniones. ¿Están de acuerdo? ¿Aquí qué pasó? Yo cambié. Yo sigo siendo el mismo. Cambió la cultura, cambió el contexto, cambiaron las reglas y cambió mi comportamiento. ¿Quieres que cambie el comportamiento de tu equipo? Cambia tu cultura. Ese es el gran poder de la cultura. La segunda forma de ver la cultura es como la propuesta que les vengo a dar el día de hoy. Hay que ver a la cultura como la ventaja competitiva de tu organización. Y repito, hay que ver a la cultura como la ventaja competitiva de tu organización. Y les doy cinco premisas importantes para construir esta cultura. La primera es que la cultura viene siendo como, y me subo dos rayitas más, viene siendo el carácter de la organización. La cultura viene siendo el carácter de la organización. Entendiendo carácter como el temple con que la organización enfrenta la adversidad y sale fortalecida. Y me encanta la definición de la Real Academia de temple, donde dice temple es la fortaleza enérgica y la valentía serena para enfrentar dificultades y riesgos. Ese es el carácter de una persona. Como la persona entra, enfrenta la adversidad, aprende de esa adversidad. En algunas ocasiones sale ganador, en otras sale perdedor, pero siempre aprende. Siempre sale fortalecido. Y ese es el temple, ese es el carácter, la esencia, la autoestima, la fuerza de una persona, la fuerza de una organización para enfrentar y ganar. Primero, la cultura viene siendo el carácter de la organización. Siguiente premisa, hablo de que la cultura es, y ese es un regalo que nos da Peter Drucker. ¿Quién aquí conoce a Peter Drucker? Peter Drucker está considerado como el padre de la administración moderna, el filósofo de la administración del siglo XX, y él nos regala una frase espectacular que dice, la cultura se come como desayuno a la estrategia. O sea, un hombre muy racional, un hombre enfocado en resultados, en procesos, definió la cultura como algo aún más importante que la estrategia. Lo que él quiso decir es que si nosotros agarramos una muy buena estrategia y la metemos en un equipo que tiene una cultura de desconfianza, de puñaladas por la espalda, de silencio, como triturador de papel, la hacen pedazos. En cambio, agarramos una estrategia de negocios más o menos buena, medianamente buena. La ponemos en un equipo, con una cultura de colaboración, de trabajo en equipo, de respeto, de confianza, y ellos mismos la mejoran y la implementan donde se van a obtener mejores resultados. La cultura se come como estrategia, se come como desayuno, perdón, a la estrategia. Tercera premisa, hablamos de que la cultura es como un caldo de cultivo. Es decir, ¿ustedes se acuerdan en secundaria cuando estábamos haciendo caldos de cultivo, que sustancias por la acidez que tenían, la temperatura que tenían y posiblemente hasta la humedad, ciertos animales crecían y otros no? La pregunta es, ¿qué está creciendo en tu organización? ¿Qué contexto estás creando? ¿Qué contexto estamos creando como equipo? ¿Y qué es lo que está creciendo? ¿Está creciendo la colaboración? ¿Está creciendo el respeto? ¿Están creciendo las conversaciones? La cultura es un caldo de cultivo. Ojo con qué cultura estamos construyendo. Y en este planteamiento digo que la cultura no es responsabilidad de recursos humanos, es responsabilidad de cada uno de los miembros. La cultura se construye con cada conversación. La cultura se construye en cada comportamiento, en cada interacción con cada equipo. La cultura se construye con cada promesa cumplida o cada promesa no cumplida. Entonces, responsabilidad de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué cultura queremos construir? La cuarta digo es que la cultura se construye por diseño. No queremos una cultura bonita por el puro hecho de que queremos una cultura bonita, sino lo primero que hacemos es definir qué resultados quiero y luego qué cultura me va a generar esos resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué resultados quiero y qué cultura me va a generar esos resultados? Y cuando hablo yo de un caldo de cultivo, también hablo de que es un caldo de cultivo de comportamientos y de valores. Estamos cultivando valores. Si tú quieres conocer los valores de alguien, no le preguntes qué valores tiene, solamente observa cómo trata a los demás, cómo se trata a sí mismo. El comportamiento son valores en acción. El comportamiento son valores en acción. Fíjate cómo te comportas tú, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti misma, a ti mismo. Y ahí están tus valores. No los valores que dices que tienes, sino en tu comportamiento. Entonces, la fórmula es esta. ¿Qué resultados quiero? ¿Qué comportamientos o acciones necesito para que me den esos resultados? Y entonces tengo que definir qué valores me van a generar esos comportamientos que me van a dar esos resultados. ¿Qué valores necesito definir acá abajo? ¿Qué es el fundamento, los cimientos de una organización? ¿Los cimientos del carácter de una organización? ¿Qué valores necesito poner hasta arriba en la escala de mis valores? ¿Cómo diseño mi cultura para soportar esos valores y me generen esos resultados? ¿Qué ritos, qué símbolos, qué creencias, qué procesos, qué sistemas necesito, qué enemigos necesito, qué héroes necesito, qué amigos necesito, toda la narrativa de la cultura para crear este concepto. Y la quinta es, la cultura se lidera, es decir, la cultura no se administra, la cultura no se controla, la cultura se lidera porque a las personas se les lidera, a los recursos se les administra. Y quienes hacen el comportamiento, quienes construyen la cultura son las personas. Entonces, cuando yo hablo de que la cultura se lidera, hablo de que se lidera con otro estilo, totalmente otra forma de liderar como hoy lo conocemos. Mi planteamiento es que el liderazgo como hoy lo conocemos ya murió. Es el liderazgo heroico donde pensamos la mayoría de nosotros que los líderes son las mujeres, un grupo selecto por designación divina donde tienen el apellido, tienen el dinero, tienen la posición, tienen el conocimiento, tienen las relaciones, toman todas las decisiones y por lo tanto ellas y ellos son los líderes y yo no. Ese liderazgo ya quedó en el pasado. Tenemos que dejar de ver a los 12, 15 líderes hasta arriba de la organización y empezar a ver a los 150, a los 1.500, a los 15.000 líderes en toda la organización. Es ver en cada uno de nosotros un gran líder en potencia. Es verme en el espejo y ver un gran líder en potencia. Es un cambio radical en la forma en que se ve ese liderazgo. Y ese planteamiento nosotros le llamamos meta-liderazgo. Es decir, ir más allá de ese liderazgo. Y ese liderazgo más allá, lo que digo es que más que dar un paso más allá es dar un paso más acá. Es decir, hablo de un liderazgo desde adentro, desde el corazón, desde el carácter, desde los valores, desde la intención. Bueno, ese es el nuevo liderazgo que tenemos que hacer crecer en todos los mexicanos. Y nuestra propuesta es muy sencilla. Hablamos de un modelo de tres pasos y de tres dimensiones. El primer paso se llama DNA, el proceso, que es DNA porque es un código genético. La forma en que tú lideres y la forma en que tú lideras es muy diferente a la mía. Y somos efectivos. Cada quien tiene su propio estilo. La pregunta es, ¿cuál es mi propio estilo? ¿Cuál es mi fórmula personal? Descubrir mi fórmula personal y empezar a trabajar esa fórmula consistentemente y fortalecerla. ¿Cuáles son las tres características? Valores, contexto, experiencia. ¿Cuáles son las habilidades que uso para influirme e influir a los demás? La esencia está en que el metalíder se lidera a sí mismo, su comportamiento lidera a los demás. Y repito, el metalíder se lidera a sí mismo y lidera a los demás con su ejemplo. Y hablamos de cómo fortalecer el metalíder de algo personal con cinco sentidos. Sentido de identidad, es decir, ¿quién soy? Y propongo, ¿soy mis valores? ¿Soy mis fortalezas? ¿Y soy mis creencias? Segundo sentido, sentido de trascendencia. ¿Para qué existo? Nací, me morí y en el inter, ¿qué hice? ¿Cuál es la diferencia que voy a hacer? ¿Cuál es el legado que le voy a dejar a mi familia? ¿Cuál es el legado que le voy a dejar a México? La pregunta no es si eres líder o no, la pregunta es qué tan buen metalíder vas a ser. La pregunta no es si vas a hacer diferencia o no, sino qué tan grande va a ser esa diferencia. Tercer sentido, sentido de, el sentido de dirección, que es la visión. O sea, ¿cómo me veo en el futuro? ¿Qué mujer quiero llegar a ser en el futuro? ¿Qué vida familiar quiero construir? ¿Qué vida profesional quiero construir? ¿Cómo me veo viviendo mis valores, viviendo mi propósito en el futuro, que me va a dar esa dirección? Cuarto sentido de accountability, es decir, ¿cómo me adueño de mis resultados y cómo me adueño de los resultados de mi organización? Y hago lo necesario hasta lograrlos dentro de mis valores. Los resultados de mi organización, los resultados de mi país son míos. No nomás me quedo con mi chamba para que supuestamente lo que me pagan, sino me adueño también de los resultados de la organización. Y el quinto sentido, el sentido de conciencia, es estar en el aquí y en el ahora. Estar presentes, estar presentes con intención. Cuestionarme si estoy siendo íntegro con los otros cuatro sentidos, si estoy siendo congruente. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué puedo mejorar? Y son los cinco sentidos del meta-líder y lo que hacemos eso es el meta-liderazgo personal, que nos va a dar una brújula personal que me va a decir, vas por acá, no te vayas por acá. Ese es el norte correcto. Siguiente paso, que es el segundo, es el meta-liderazgo organizacional, que son exactamente los mismos cinco sentidos, nada más que digo que es mucho más rico, porque hablamos de los ritos, los símbolos, las historias, las creencias, procesos, sistemas, y es mucho más rico en una organización, por eso digo, narrar los cinco sentidos de la organización. Y el tercer paso es alinear los cinco con los cinco. ¿Cómo alineo los valores personales con los valores de la organización? ¿Cómo alineo el propósito, el sentido de trascendencia de la persona con la organización? Y voy alineando para que al final tengamos dos brújulas separadas, pero apuntando al mismo norte. Al final, hay tres mediciones para saber la efectividad, tres métricas para saber la efectividad de una buena cultura. Número uno, resultados que obtiene. Número dos, la estela de meta-líderes que deja en su camino. Y número tres, la fortaleza de la cultura. El calado que tiene la cultura hasta adentro, donde está la fortaleza de los cinco sentidos, las creencias, los símbolos, los ritos, los sistemas, los procesos, que van a ser una cultura en la organización sólida. Y para terminar, nada más les digo que, si quieres mejorar los resultados de tu organización, convierta tu cultura como tu ventaja competitiva. Y también les pregunto, ¿qué cultura quieren crear en México? Creo que aquí lo que hacemos en TED es construir conciencia, pero una conciencia que no solamente nos quede reflexionando, sino nos mueva a la acción. ¿Qué cultura quieres crear en México? ¿Qué cultura quieres crear en tu colonia? ¿Qué cultura quieres crear en tu organización? ¿En tu equipo de trabajo? ¿En tu familia? ¿En tu equipo de deporte? ¿Qué cultura personal quieres tener? ¿Qué esa cultura personal viene siendo tu carácter? Yo los invito a que reflexionen sobre este tema y definan cuáles son los dos o tres valores que van a vivir de aquí en adelante para ser mejores personas, porque al final, un metalíder, antes de ser un buen metalíder, es una buena persona. Muchísimas gracias. Que la pasen mucho.